una llave de la serie 49 activo hace un ratico que julio me cogió adelante y tiene este cliente que me visita nada más nada menos que de la mata ya lo sabe vino a negociar su moto ahora yo estoy confundido porque la verdad que yo no sé si ese es el nuevo o es este nuevo hoy hoy si es verdad que el cofre este motor se sacó la la verdad que yo no sé comentenme si usted como estoy en estas condiciones usted se atreven a cambiar a caramba está en condiciones pero el motorcito tiene sus añitos la verdad es que yo hay clientes que cuidan los motores porque este motor 2018 veo aquí que le metió un carburador racing para acabar acá hablamos de este carburador esto lo tenía de bajones o de lujo no es el original y eso es marca pc ese es un vaso el vaso nada más él dice que nada más el vaso confíenme ustedes ahí porque ese ese meneo yo no lo había visto díganme si de verdad eso es original o es racing de bajones porque ya negoció con julio pero yo le tomo 500 si esa vaina es media rara eso vale 600 oye lo que te voy a decir yo vi que tú estabas probando la moto para allá la honda diablo porque está bien que ustedes tienen garantía fútbol de la gato y de nosotros ms racing pero con un motor está nuevecito tú no puedes darle esos aceleroles así hay que darle duro para que desajuste que ustedes creen mi gente ustedes cero millas sacándole y fue a llenar el tanque de gasolina porque tú sabes que yo lo dejo vacío aquí está lleno ya no es tuyo como está de gasolina está bien está bien medio bueno el otro medio yo lo dejo vacío para que vayan a llenarlo entonces y balajón de diálogo para allá yo me preocupo porque tú sabes que eso hay que dejarlo lubricar un poquito tú sabes porque aunque tiene garantía la mejor garantía es la que tú no tienes que usar así que yo te recomiendo que no le dé tanta candela por lo menos por lo menos nosotros le decimos a los clientes por lo menos 15 días dándole más o menos 80 tuve tranquilo porque eso para que dure pero no darle tan duro y ustedes qué opinan cuántos días se le pueda un montón ustedes son de lo que les rompe en la tabia de una vez o le dicen vamos a darle suave y en 15 días lo matamos esa llave suya gracias maestro ms racing los mejores precios ya lo saben ahora vamos a seguir viendo un poco el que me pasó porque este motorcita de ganga el que dejó los ahorritos para viene negro lo puede ir sacando porque ahora si es verdad que es una oferta el motor está entero en todas sus partes vamos a ver si el millero prende porque a mí no me gustan estos milleros apagados ah carajo prende semillero digital digital ahora vamos a preguntarle al cliente cómo está ese motor de máquina para ese cliente que me está viendo el vídeo que viene a buscarlo excelente ese vego muchachos serios y dice que ese motor está estándar yo le creo aunque yo voy a decir la verdad los clientes gato son racing sí o no tírenme ahí gato racing los gato racing los encuentran sus cositas tienen contento porque yo si una vez le quiero meter lima mire acabo de enterarme el cliente todavía está sospechoso porque dice le está mirando la goma que la montó esta semana nuevecita una michelin verdad una maxis más una maxis que está nuevecita miren miren para allá miren para allá está sospechoso el cliente lo está pensando lo está pensando ya lo saben si te interesa un sospechoso que está completo y está nuevecito ahora te doy los teléfonos 809 478 53 88 y si no lo entendiste dale para atrás vídeo y